¡Aplausos! Es una reliquia que tiene la ciudad de Rosario Increíble, la verdad que una reapertura de algo tan histórico, tan conmovedor, tan importante para los rosarinos es divino Y a mí me tocó ser parte Es parte de, ¿no? Sí, me encantó, me encantó ver el proceso, la transformación, fue increíble desde hace ya dos o tres meses que venimos trabajando, así que, feliz Es un desafío muy importante, ¿no? El hecho de estar en un lugar así y recién con alguno de los clientes decíamos Se vienen imágenes del pasado con toda la modernidad que tenemos hoy disponible Es una mezcla divina, porque está un poco lo contemporáneo y todo lo moderno que a mí me encanta Quedó divina, quedó hermosa, la verdad que hicieron un trabajo excelente, mucho sacrificio detrás de todo esto, de todos Desde los empresarios que tomaron la decisión de la reapertura, hasta los que pusimos cada uno en nuestros localcitos Porque fue un gran sacrificio, pero creo que vale la pena para todos los rosarinos Obligado el paso por la favorita en una vueltita en el centro Olvidate, ni hablar, ¿no? No pueden dejar de pasar, aparte realmente quedó divina Estaba triste, como que no se volvieron Estaba triste esta esquina, ¿no? Estaba muy triste, era necesario, es donde nos citamos siempre, desde chicas, en todos momentos, una, dos, y se citaba acá Nos encontramos en la esquina de la favorita y después vemos Sí, así es, y hoy exactamente acá ¿Estás esperando alguna amiga? Sí Bueno, y de aquella época, ¿qué recuerdos te trae? Y bueno, de los primeros tiempos, las telas, de los más antiguos, y después todo lo que había era de calidad Claro Hoy se amplió el espectro, ¿no? Hoy tenemos que ir todo No entré Esperás a la amiga ¿Con quién vas a entrar? Con una amiga ¿Sí?